Hola, soy Alex Domenech y estos son mis 5 consejos para mejorar tu Instagram. Ser uno mismo y ser natural yo creo que es lo más importante. Buscar siempre la mejor luz, el mejor encuadre. El retoque sobre todo yo creo que es muy importante, luego cada uno tiene un tipo de retocar las fotos, siempre retocar los acordes con las anteriores, que quede bien. Si me quiero hacer una foto en una fiesta y hay poca luz, siempre intentas buscar a alguien que tenga un flash, que es la salvación, y si no, pues, alumbrando con el móvil, siempre buscas una manera de que salga la foto. Selfie, pues eso sí que siempre a veces que una foto bien currada con fotógrafo y tal, a veces tiene menos repercusión que un simple selfie, yo creo que es como porque es más natural.